Tras el regreso de Héctor Suárez Gómez al teatro, platicamos con su expareja, Sandra Quirós, y su hijo Pablo, que concedió su primera entrevista a los medios, a su paso por la alfombra roja. Nos decía que tenía sentimientos encontrados, porque es la primera vez que no están sus papás en un estreno, pero está su hijo, que es la primera vez que lo va a ver realmente ya en el escenario. ¿Te gustaría ser actor a ti? No, me gustaría ser futbolista. ¿Cuál le vas? Al Barcelona. ¿A México? A los Pumas. El primer actor, César Pono, también estuvo presente y en plenitud, con muchas ganas de seguir cosechando triunfos con la obra, defendiendo al cavernícola. 22 años en octubre, si Dios quiere. 22 años. Sí, estrenamos el 11 de octubre del 2001, un mes después de lo de las Torres de Nueva York. Un mes exacto. Ya cumplí 21 años el octubre pasado y voy por los 22. Una de las parejas del momento, Juan Soler y Paulina Mercado, revelaron que la conductora podría debutar muy pronto en teatro. Le acaban de hacer una oferta de teatro, quiero que lo sepan. En este segundo. Oye, jamás lo he hecho en mi vida, pero lo haría feliz de la vida, ¿eh? Y lo haría muy bien. ¿Seguridad tú crees? Claro, no eres increíble. ¿A qué te invitaron, Paul? ¿A qué te invitaron? ¿Qué ahora te invitaron? No, no se puede decir. No se puede decir, pero les juro que la acaban de invitar, yo fui testigo. María Inés se unió a la lista de famosos que pide una clasificación de canciones para que los niños escuchen cosas más apropiadas. Deja tú de los corridos bélicos, todo lo de Bad Bunny y que cuando estoy encima de ti. O sea, que son de verdad puras cosas subliminales. Yo que tengo un hijo de cuatro, una de siete y uno de nueve, debería haber clasificaciones en la música así como lo hay en las películas, que también es responsabilidad de los padres saber si realmente se respetan esas clasificaciones o no, pero es que en la música no lo hay. Por último, la sobrina bisnieta de Frida Kahlo, Mara de Anda, reveló que está en pláticas con Dana Paola para que interprete a Frida en Broadway en julio del próximo año. Para la serie tenemos efectivamente a una mexicana y para Broadway estamos considerando realmente a Dana Paola para poder hacerlo. ¿Qué dijo ella? ¿Hablas de la audiencia? Por supuesto que hablamos con ella. Evidentemente no podríamos estar diciendo estas noticias sin antes poderlo platicar ante las cámaras. Todos los días sale el sol. Frayu Machuca. De acuerdo con María Inés. Sí es muy rudo de repente escuchar los temas. O sea, ok, el que suena en radio de Bad Bunny dice, pero ya cuando escuchas todo su repertorio o de estos nuevos cantantes que están en los cuernos de la luna, perfecto, apláudanles. Pero sí es muy difícil ver a una niña de 8 años bailando esos temas tan fuertes. Y perreando. Es incómodo, sí. Yo un día fui a, llevé a mi mamá a que tenía muchas ganas de un pozolito. Y entonces fuimos a un mercado de ruedas, ¿no? O sea, un mercado de... Es donde son más ricos. La gente adorada, le mandamos un saludo. Y entonces estaba ahí un señor que tenía un sonido a todo volumen y está esa canción, claro, voy a modificar la letra, ¿no? Lo de esa de que te lamba el ano y es incómodo. Mi mamá se sintió muy incómoda. Lo bueno es que le modificó. Sí, le modifiqué la letra, porque lo dice horrible. Sí. Lo dice de una forma muy soes. Y es que así empezó el pleito con Alex Intec, porque él lo que estaba pidiendo que estaba en el aeropuerto era justamente eso. Oigan, quiten este tipo de música porque no quiero que mi familia la escuche. Y sí tienen razón. Lo que pasa es que regularlo está a punto menos que imposible. Sí, ya sé. Punto más que imposible. Está muy difícil poner, aunque clasificaras la música, ¿cómo haces para controlar en todos los lugares donde se reproduce música que sea la música adecuada para el tiempo, el lugar, el espacio y las personas? Y entre más censures algo, más se escucha. Pero también los lugares deberían ser responsables. Si es un lugar familiar y hay niños, ¿no? Puedes poner otra cosa que no sea tan soes, porque son soeses y no es que uno ya esté grande. Aunque sí un poquito, pero sí están rudas las canciones, las letras. Sí, eso sí.